Buenas tardes, mi nombre es Sergio Sebastián Oliveros y con mi compañero Sebastián García Garita vamos a presentar la solución de la actividad evaluativa número 6. Vale, para esta actividad pues nos guiamos de este código de José Gustavo, que pues tiene un repositorio en GitHub y pues en este repositorio pues nos explican más o menos cómo es la construcción de un frecuencímetro y pues para este montaje nosotros utilizamos esos cuatro pines que están acá uno es donde por donde va a salir la frecuencia de la PWM generada, otro es donde se va a leer y estos dos pines son utilizados para poder utilizar el contador de pulsos de la SP ya pasando al código, pues vamos bueno, entonces inicialmente la forma como íbamos a medir la frecuencia era generando interrupciones en cada flanco ascendente que se leía en la señal, pero de esta forma nos dimos cuenta que bueno, el mínimo tiempo medible que tiene la SP32 es un microsegundo y la máxima frecuencia que se podría medir con este método serían de 50 kilohertz pero con este, de esta forma el autor asegura llegar a los 40 megahertz pero bueno, ya explicando el código entonces esta función de aquí es la que inicializa el oscilado la frecuencia PWM entonces nosotros tuvimos que leer el manual de referencia técnica de la SP32 y explica más o menos por qué el porqué de estas fórmulas de cómo se calcula la resolución adecuada para esa frecuencia que se quiere establecer y cuál debe ser el duty y luego se establece ya en bajo nivel un poquito en bajo nivel la configuración de todo el periférico luego la forma en que como se mide la frecuencia es con el contador de pulsos entonces esta primera función es una función que es la función de interrupción cuando se desborda el contador y simplemente me incrementa esta variable de pulses que me indica cuántos overflows subieron para poder contar más pulsos de los permitidos por defecto y luego estos setup counter igualmente configura en bajo nivel el contador de pulsos luego esta función en measurement entonces como se miden los pulsos entonces durante una ventana de un segundo se mide se activa el contador de pulsos y durante esa ventana se cuenta la cantidad de pulsos transcurrió el segundo entonces se se genera esta bandera que indica de que ya terminó y se puede mostrar cuál es la frecuencia calculada luego bueno esto es setup frequency meter eso es para inicializar todo el todo el sistema y ir a esto de increase frequency entonces nos pedían que con medio de sensores táctiles se pudiera variar la frecuencia entonces se usan cuatro sensores táctiles uno para incrementar la frecuencia otro para decrementarla y dos más que son para cambiar el el los pasos entonces en uno con pasos de un de un hertz y otro paso de cinco kilohertz y luego en el void loop cada segundo se va a imprimir cuál es la frecuencia medida que es igual a los pulsos que hay en el registro de contador de pulsos más la cantidad de overflows que hubieron dividido a la mitad debido a que el contador de pulsos cuenta los pulsos ascendentes y descendentes entonces realmente la frecuencia sería la cantidad de pulsos dividido a la mitad ahora vamos a hacer una prueba utilizando el esceloscopio para verificar que la frecuencia que está medida por el ASP es el asma que vemos acá entonces este fue el montaje que nosotros hicimos utilizamos los cuatro pines de interrupciones que hemos mencionado anteriormente estos dos es para cambiar el paso este gris es para hacer un paso de un hertz y este blanco es para utilizar un paso de cinco kilohertz y estos dos son para aumentar el rojo es para aumentar la frecuencia y el negro para disminuir entonces entonces acá nosotros tenemos un paso de un hertz y si aumenta la frecuencia vamos a ver que en el esceloscopio pues la frecuencia va a crecer y acá vemos que está marcando 155 hertz por ejemplo y nuestra ESP está midiendo esos 155 hertz ahora estamos haciendo las pruebas aumentando en pasos de a cinco K entonces vamos observando que por ejemplo acá ya está midiendo en 2.5 megas 2.6 megas acá la señal ya se empieza a deformar pero igual la ESP va midiendo esas frecuencias si seguimos aumentando vamos a seguir aumentando vemos que ya pues va por los 5 megas y acá la señal PWM ya se empieza a deformar creemos que esto ya es por limitaciones de la ESP pero igualmente podemos ver que lo sigue midiendo sigue midiendo estas frecuencias nosotros en el código hicimos que fuera hasta máximo 40 megas bueno entonces la señal máxima generada en la ESP es esta es de 40 MHz parece una señal cenital y en el serial plot monitor se ven que son 40 MHz